Sí, hoy se ha librado de la mejor manera y bueno, mañana y el sábado y domingo se dan etapas claves. Intentaremos mañana ir en fuga o el fin de semana y bueno, esperemos cómo responden las piernas. Espero ganarme una etapa, a ver si puedo hacerme una general y si no, a disputar etapas y dar acción, a ver si podemos seguir viviendo el día a día y mostrar el talento.